Hola que tal amigas y amigos de LA Times en Español, nos encontramos ahora en el Dignity Health Sports Park, la casa del LA Galaxy y junto a mi tengo a Enrique Gutiérrez de Contragolpes, Enrique hemos escuchado las voces del Galaxy previo a este clásico, a este derby angelino dame tu opinión de como sentiste tu lo que ellos esperan para este partido Bueno, primero que nada, gracias Jan, es un placer estar contigo y con toda la gente de Los Ángeles Times en Español y bueno, yo creo que escuchamos discursos muy similares por parte de los protagonistas del Galaxy de Los Ángeles en relación a que están preparados y están listos para este partido contra el AFC un partido que ha causado y que ha levantado mucha expectativa pero que el Galaxy sabe que en un buen día el Galaxy le puede ganar a cualquiera han tenido muchos altibajos a lo largo de la temporada pero saben que si juegan a su potencial que también lo han hecho en algunos momentos de la temporada pueden salir avantes en cualquier estadio Enrique, hablan un poquito acerca de la confianza que hemos visto en Jonathan Dos Santos en particular, por la manera, bueno, aparte de los goles que ha metido ha tenido un gran año y ya también lo mencionaba Guillermo Barrios Esqueloto hemos visto a un Jonathan más agresivo, más al ataque ¿Crees que podemos esperar más de él en este partido contra el AFC? Yo creo que fue muy revelador lo que escuchamos hoy bueno, desde lo que vimos en Minnesota y lo que escuchamos hoy reiterando los conceptos de Guillermo Barrios Esqueloto los colegas le preguntaban acerca de ese tema y creo que sí vamos a ver a un Jonathan un poco más suelto sobre todo porque si juega Romney detrás de él él se siente con más tranquilidad de salir adelante y ayudar en vocación ofensiva lo que mencionas es muy cierto, Jonathan ha tenido una gran temporada y él lo ha notado, lo ha dicho durante varias oportunidades a lo largo del año que se siente muy tranquilo y sobre todo porque las lesiones lo han respetado y eso le permite a él trabajar con mayor comodidad creo que lo que vemos es el resultado de todo esto Ante Minnesota no vimos un gran partido de Zlatan Ibrahimovic ni tampoco de Christian Pavón pero tienes a jugadores como Jonah, repetimos Sebastián Legett que respondieron y el regreso de Alessandrini ¿Qué esperas tú que cambie para este juego? ¿Crees aún Zlatan? Porque hubo una oportunidad donde prácticamente se la perdió frente al portero ¿Crees que ese tipo de jugadas son las que se le quedan a él en la mente? Y es lo que lo impulsa a tener un mejor partido ahora en esta ocasión Bueno, ciertamente Zlatan no marcó gol falló esa jugada que mencionas en contra de Minnesota sin embargo, la sola presencia de Zlatan Ibrahimovic en la cancha cambia el partido, cambia la fisonomía del juego cambia cómo el equipo rival se para en la cancha cómo los preocupa incluso si no hace nada Zlatan si se pone de rodillas y empieza a contar chistes eso ya va a cambiar el juego sabemos que su presencia en sí ya cambia la dinámica de un partido eso es lo que yo veo y después de haber visto a Zlatan estas dos temporadas y conocerlo un poquito más desde que llegó al Galaxy de Los Ángeles yo creo que Zlatan en ese tipo de jugadas ya la borró del cassette y se enfoca a lo que viene que es el AFC y hablando de eso es un equipo al que le tiene tomada la medida le ha metido ocho goles en cinco partidos creo que él sabe creo que él sabe que los tiene dominados psicológicamente al igual que sus compañeros del Galaxy lo han mencionado esto es algo psicológico y creo que Zlatan tiene una ventaja sobre el conjunto de LFC y ya finalmente dame tu pronóstico para este juego un excelente partido no te quieres arriesgar a darme el resultado voy a traer un pronóstico con las palabras de Guillermo Barros Esqueloto un partido donde los dos equipos van a tratar de atacar bien y defender bien bueno esa fue precisamente la respuesta que nos dio Guillermo bueno y ahí lo tienen por favor no se les olvide seguirnos en las redes sociales LA Times en español soy Jad del Reda Enrique Gutiérrez de Contragolpe hasta la próxima